...tenía que vengar. Bueno, Lucha, me llevo las flores de las de puerta. Sí, 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 por supuesto. Aquí está una carta que viene a remitir, el Señor lo dice, Lucha Reyes con todo cariño y con todo respeto de parte de todos sus admiradores y luego labios rojos del fenómeno armenio. El aplauso de todos ustedes para Lucha Reyes. Muchas gracias. Llevando a un pobre niño, sujeto de la mano, se presentó al sargento, un hombre en el cuarto. El mundo está perdido, le dijo a cada rato, y le traigo a este muchacho, tan chico y por ladrón, tan lecito me asiento, de más está estrujado. Decía que le ha robado, dejó la utilidad, robó un lobillo de hilo en una de mis tiendas, por eso castigarlo merece sin piedad, la autoridad pregunta, dime carita sucia, si es cierto lo que dice, si es aquel llorar. El niño le responde, es cierto mi servicio, robó un lobillo de hilo, para así hacer llegar. A mí me ha vuelto a cometa, hacia el azul y del cielo, allá donde se ha ido, en mi adorada mamá. A mí me llegué una carta, prendida mi juguete, perdóname si en ella, yo quise preguntar, ¿por qué, mamita linda, ¿por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo, con mi pobre papá? ¿Por qué, mamita linda, ¿por qué te fuiste lejos, dejándome tan solo, con mi pobre papá? ¿Por qué, mamita linda, ¿por qué te fuiste lejos,